Durante la presente semana, que comprende del 17 al 24 de agosto del presente año, 495 casos de coronavirus están confirmados por el Ministerio de Salud, así lo informó en una nota de prensa. Según el comunicado, 296 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Reportan que desde el inicio de la pandemia han atendido y dado seguimiento a 8,867 personas y que han logrado la recuperación de 8,173 nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como Según el informe, en la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Según datos brindados por el Ministerio de Salud, la semana que comprende del 10 al 17 de agosto hubo 421 contagios de SARS-CoV-2, es decir, que hay 74 casos más en relación con esta semana. Luisa Centeno, Noticias 12